¡Suscríbete al canal! Mucho menos en el mundo y cada vez son más los papás que se comprometen, que se entregan, que quieren estar al lado de sus hijos y eso es bueno también. Y por eso los resaltamos y les deseamos el mejor día de los padres para todos ustedes. Muchas, muchas bendiciones. Les quiero presentar a don Marco Antonio García Jocol. Bienvenido Marco Antonio, ¿cómo está usted? Gracias, muy bien. Muy bien. ¡Feliz día del padre! Muchas gracias. Pero en partida como que triple, cuádruple, porque usted ha sido papá varias veces, ¿verdad Marco Antonio? Bueno, podremos pensar que biológicamente soy papá de cinco hijas, mujeres todas, de las cuales solamente viven tres. Una que falleció a los 20 años y la otra que falleció hace ocho años, que era la mamá de estas dos niñas y una más que no está presente. Ok. Imagino que va a ser muy complicado, muy complejo, no solamente la pérdida de un hijo, de una hija, sino también el tener que hacerse cargo de esos hijos de sus hijos, ¿verdad? El empezar a responder de una forma diferente. Voy a presentar a sus nietas, quienes hoy nos acompañan, y luego seguimos platicando, ¿le parece? Claro que sí. Gracias, don Marco Antonio. Les presento a Jacqueline de Cetina. Gracias, Jacqueline, por estar aquí. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Tú fuiste la que lo delató, ¿verdad? Sí, yo fui. La que lo reportó. Sí, exacto. Nos contabas de la historia tan linda de cómo él llegó a cuidar también de ti desde que tú estabas, me decías, en el vientre de tu mami. Sí, así es. Desde ahí, es mi padre, por decirlo así. Sí, claro, por supuesto. ¿Creciste con él? Sí. Él me ayudaba todo. Y lo sigue haciendo, de hecho. Los papás no se cansan de seguir ayudando a sus hijas. Les presento también a Pamela. Gracias, Pamela, por estar aquí. ¿Cómo estás? Yo bien, gracias. Sí, qué bueno que estás aquí con nosotros. Y también a Catelyn. Gracias, Kate. Te voy a decir Kate, porque el Catelyn está muy lindo, pero se me complica en mi lengua, se me traba. ¿Cómo te va? Bien, gracias. Bien, gracias. No, no funcionaban las cosas. Entonces, nosotras decimos venir a salir con mi abuelo, que él siempre nos ha apoyado en todo. Bueno, nos sigue apoyando. Pasamos momentos muy divertidos con él. Él nos ayuda, nos apoya cuando estamos tristes, felices. Nos paga el colegio, nos da comida, un techo. Es como nuestro padre. Ha sido, a partir de este año, ¿cuál ha sido el cambio en su vida, Kate? Un cambiazo, acostumbrarse a nuevas cosas, tanto como él, acostumbrarse a nosotras, nosotras acostumbrarnos a él. Y, prácticamente, que él sea nuestro papá ahora, estar a cargo de nosotras, que él nos da todo, nos apoya. Es un cambio radical. Don Marco Antonio, de repente le caen dos hijas más, ¿verdad? Y mire qué guapas. Además, hay que cuidarlas un poquito. Ah, bueno, tres, es cierto, porque hay otra hermana que no está aquí hoy con nosotros. Exacto. Uno, cuando empieza a ser papá, que tiene una edad más joven, 20, 30, no sé qué edad, empezó usted a ser padre, uno tiene más energía. Claro. Y uno, por supuesto, sí la puede mantener, pero conforme van pasando los años, uno se va cansando. ¿Cómo ha sido para usted el ser papá eterno, de alguna forma? Bueno, al principio, pienso que es bastante difícil, pero conforme va transcurriendo el tiempo, pues uno se va acostumbrando. Que ahorita hay una niña, que después viene otra, y otra, y cuando uno siente, pues es una cantidad de, ¿cómo se llama? De personitas, dijéramos, que están ya con uno. Y solo niñas, además. Solo niñas. Las cinco que le mencionaba anteriormente, todas mujeresitas. Exacto, exacto. Y ahora cuatro más, digamos, ¿no? Porque son las tres hermanas y Jackie, ¿cierto? No, yo vivo aparte. Pero yo sigo, ajá. Bueno, sí, sí, Jackie ya no, pero también era niña, ¿cierto? Sí, pues. Bueno, es, a ver. ¿Qué piensa usted? Porque eso no es común, que a un papá le toque tantas niñas, tantas mujeres, con lo necesitado que está el mundo, de buenas mujeres. ¿Qué cree usted? ¿Cuál es su misión, don Marco Antonio? Bueno, la misión ahorita podríamos pensar que consiste en que salgan adelante. Es decir, lo que yo insisto mucho es que puedan estudiar, porque ahorita todavía les falta, digamos, yo tengo ya considerables años, tengo 73 años y una serie de, ¿cómo se llama? De compañeros, amigos, de que más o menos contemporáneos. Seguro que sí, miren la energía que tiene usted, además. Don Marco Antonio, antes de irnos a la pausita y antes de hablar un poquito también con Jackie, ¿qué piensa usted de que sus hijas, de que sus nietas, nietas hijas, lo consideren un héroe? Bueno, la realidad es que yo no me lo esperaba, sino que sencillamente todo partió a, como se llama, raíz de un correo de esta muchachita Jacqueline, que de repente llegó, mire, fíjese que yo, como se llama, lo inscribí y diciendo todos estos detallitos y le cuento pues que eso hace un par de días más o menos que me lo manifestaron. Y así que lo trajeron de sorpresa, entonces, por si acaso ustedes saben que no. Seguramente. ¿Por qué es un héroe tu abuelito? Es lo máximo, él cocina, él ayuda a mi abuelita en la limpieza, supongamos lleva a mi hermanito cuando hay quien entrega calificaciones del bali, en este enfermo lo va a traer, cuida a mis hijos, ayuda un montón y él siempre, lo que yo más le reconozco es que le gusta dar, a él no le gusta recibir. Siempre está que yo doy, doy, doy y cuando uno le da, se molesta. Dice, no, 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 dice. Entonces es un héroe porque no espera nada a cambio, sino que le encanta dar amor, comprensión. Y así lo ha hecho. Sí. Y sigue. Exacto, y en momentos tan dolorosos ha salido adelante a decir, aquí estoy y aquí estoy para la gente que amo. ¿Qué es lo que más admiras de tu abuelito? Yo, eso, el que nunca espera que uno esté dándole algo a cambio, él siempre nos ha dado amor, nos ha apoyado, aunque nosotras le ocultáramos las cosas, él siempre nos apoyaba en todo. A pesar de las travesuras y todo eso. Pamela, ¿qué es lo que más le has aprendido a tu abuelito? ¿Qué es lo que más ha aprendido de que hay que ser una persona trabajadora, respetuosa, que siempre hay que darle a los demás sin esperar nada a cambio, que hay que darle a todas las personas mucho amor? Pues yo le quiero agradecerlo, Marco Antonio, estar hoy aquí con nosotros, contarnos un poquitito de su historia, la hemos contado entre todos, creo yo, un poquitín, y gracias por ese ejemplo de entrega, de amor incondicional, de cariño, y todo lo que usted ha representado para la vida de varias generaciones. Es de verdad un privilegio tenerlo hoy aquí. ¿Quiere usted decir algo? Bueno, la realidad solamente sería que hay una serie de padres que tal vez no están en las condiciones de la situación que ellas manifestaban anteriormente a llegar conmigo, pero únicamente decirles después de que, como le dijera yo, que se puede, se puede ser, ¿cómo se llama?, una persona que pueda dar mucho más de lo que uno pudiera dar, ¿verdad? Sé que hay situaciones totalmente difíciles, pero siempre se puede. Se puede, definitivamente, y esa figura paterna que ustedes recibieron de parte de su abuelito, bueno, maravillosa y valiosísima, que seguramente ustedes ya lo trasladarán también a sus futuras generaciones, a quien les toque en su momento, chicas. Muchas gracias nuevamente, feliz día del padre, gracias chicas por contarnos, por compartirnos un poquito del héroe de su abuelito, de su papá, vamos a verla. Hola papi, feliz día del padre, te quiero mucho, ojalá que te la pases fenomenal. Les saludo y quiero decirles que, gracias por ser un gran ejemplo para mí y que Dios los siga bendiciendo. Quiero decir que lo quiero mucho y que sí ha sido una persona ejemplar para mí, que la pases bien en ustedes. Papi, te da mucho. Déjame saludarlo y déjame agradecerte también, papá, porque en mi lucha por querer ser como vos, me juro día con día. Bien, y mi saludo va hasta el cielo, de verdad para un hombre muy especial, para mi mejor amigo, para mi héroe.